Varios vecinos de Fraiventos se comunicaron en la tarde de este miércoles para enviar fotografías sobre un hecho que habría ocurrido en la zona de aterrizaje del Aeroclub, donde se ve una avioneta fuera de la pista y esto generó muchas especulaciones respecto a lo ocurrido. Finalmente, en su cuenta oficial de Twitter, la Fuerza Aérea Uruguaya informó que una aeronave con dos tripulantes y cuatro pasajeros que viajaban de Colonia rumbo a Fraiventos sufrió un desperfecto mecánico durante el aterrizaje, se le partió el tren de la nariz y despistó. Confirmó también que en el incidente no hubo heridos y se realizan las investigaciones correspondientes para saber en qué circunstancia ocurrió el hecho. Asimismo, en el lugar se hizo presente una unidad de la emergencia móvil en caso de que fuera necesario asistir a alguno de los tripulantes o pasajeros.